Música Obviamente cuando elegimos nuestras propiedades está basado no solamente en las pasiones del consumidor sino también lo que refleja ese deporte con sus valores que estén acordes con los valores de nuestra marca y que nos permita a nosotros no una exhibición de marca como en una forma tradicional de sponsoreo sino que nos permita desarrollar experiencias que nosotros las transformamos en experiencias que no tienen precio y más que un cartel en la cancha lo que queremos es acercar al consumidor conectar al consumidor con esa pasión en una forma diferente e inolvidable y es por eso que el rugby junta todos esos aspectos de una manera muy relevante para nuestra región principalmente aquí en Argentina y en Uruguay y bueno vamos a formar parte de este campeonato tenemos un programa regional en donde vamos una serie de ganadores de Argentina y Uruguay para disfrutar el partido inaugural y el primer partido de Argentina con los All Blacks Música